La cría de llamas es una actividad que viene creciendo de a poco en nuestro país. Un animal multipropósito del cual se aprovecha la fibra, la carne y el cuero. Y como desafío está el mejorar el micronaje en base a la demanda que se presenta en el mercado internacional. Uno de los pioneros, como Carlos Poplaski, destaca a continuación cuál es el biotipo de llama y de alpaca que se busca en nuestro país y la verdadera potencialidad que tenemos. Varios siglos atrás, las llamas eran el ganado que servía de sustento a la mayoría de los aborígenes de Sudamérica. Carlos Poplaski, un referente en la cría de llamas y alpacas, describe cómo se pueden aplicar tecnologías modernas al manejo de especies milenarias. La historia del animal en sí es bastante particular porque en realidad todos los camélidos del mundo son originarios de Norteamérica. En las llanuras de Texas, lo que hoy es el estado de Texas, hace millones de años se desarrolló el ancestro común que tienen todos los camélidos, que era un animalito un poco más grande que un perro, que una liebre grande. Ese animal fue evolucionando hasta lo que se llamó la Paleoquenia, que era el último ancestro común antes de la última glaciación. En la última glaciación, hace 17.000 años, esa familia de camélidos ancestrales se dividió en dos grupos. Un grupo emigró hacia el norte por el estrecho de Berín, que en ese momento estaba congelado, y se convirtió en lo que hoy es el camello y el dromedario. El camello bactriano en el Asia y el dromedario en África. Otra familia emigró por el estrecho de Panamá y se vino a Sudamérica. En Sudamérica la evolución lo llevó a convertirse en el guanaco, sobre todo en el sur del continente, y la vicuña en el norte del continente. Hace aproximadamente 8.000, 9.000 años, el hombre andino domesticó a la vicuña y obtuvo la alpaca, domesticó al guanaco y obtuvo la llama. Y hoy tenemos como animales silvestres la vicuña y el guanaco, como animales domésticos, la llama y la alpaca. ¿Y por qué la alpaca desapareció en la Argentina en la época de los conquistadores? En realidad, lo que el español cometió en América está considerado el genocidio animal más grande de la historia. Nunca se mataron tantos animales de una misma especie como mataron a los españoles camélidos en América. Se habla de entre 14 y 17 millones de cabezas que murieron asesinadas, porque no era que era por aprovechamiento, sino solamente con el objetivo de vaciar las tierras para ocuparlas con su ganado. Hoy vos le preguntás a cualquier chico argentino y te dice que el ganado autóctono de Argentina es la vaca, la chiva, la oveja, el caballo. Ninguno de esos animales tiene en América. Son todos animales traídos por el conquistador. Los sociólogos dicen que si los incas hubieran descubierto Europa, hoy Europa estaría llena de llamas porque el conquistador siempre va con su ganado. Pero la realidad es que el único ganado, el único animal de ganadería autóctono de Sudamérica es el camélido, llamas y alpacas. ¿Cuáles son las características del biotipo que buscan tanto en las llamas como en las alpacas en base al genotipo de la llama argentina que tenemos aquí? Cuando caen los españoles en territorio argentino, era el momento en que apenas el imperio inca estaba ingresando en nuestro territorio. Los incas venían desde el norte, los españoles entraron a través de Mendoza, de la cordillera. ¿Qué ocurre? No estaba tan arraigado en territorio argentino la cultura de la cría del camélido como estaba en lo que hoy es Perú y Bolivia. Entonces, ¿qué ocurre? Las tropas, cuando llegan los españoles, se disuelven y se mezclan indiscriminadamente. De esa mezcla de llama y alpaca aparece esto, que es lo que se llama llama argentina o alpaca argentina, que es un morfotipo que no existe ni en Perú ni en Bolivia. Por eso los bolivianos y peruanos tienen sus llamas carniceras y sus alpacas para producir fibra. Y nosotros tenemos un animal multipropósito. Es un animal que tanto lo puedes utilizar para producción de carne como para producción de fibra. En Argentina lo que pasa es que no tenemos la cadena comercial de la carne. No tenemos volumen de animales como para incentivar esa producción. Y además hay un factor medio psicológico de los criadores. El 90% de los criadores argentinos del llano no tenemos ninguna vinculación con los pueblos originarios. Para nosotros este es un animal muy difícil de faenar. Y para nosotros el valor agregado en lo textil es mucho más importante. Un animal que a mí me da 20, 22 años de muy buena fibra no me justifica faenarlo. Entonces, lo psicológico más lo económico hacen que prácticamente no exista un mercado de carne en el llano, digamos, en lo que es pampa húmeda. Poplavsky cuenta cómo se define la calidad textil de estos camélidos, que son clave para el sustento de productores en zonas inhóspitas. La calidad de lo textil se maneja por la finura. Hoy la llama argentina nuestra casi está compitiendo con la alpaca peruana. Yo te diría que inclusive hay buenos lotes de llamas argentinas que están por encima en cuanto a calidad de la buena alpaca peruana. Hoy nosotros tenemos llamas, por ejemplo, el animalito que ganó el año pasado acá tenía 17 micrones de finura. Estamos casi en el límite entre la vicuña y la alpaca. Y un buen rodeo de llama argentina hoy está en 20, 21 micrones de finura que en lo textil no tiene nada que envidiarle a una alpaca peruana. Lamentablemente la llama, y por eso el tema que yo te comentaba hoy de la reintroducción de la alpaca, no tiene el marketing que tiene la alpaca. Vos en Europa hablás de una alpaca y es el sumum en textiles. Hablás de una llama y como que es de medio pelo, aunque la fibra sea igual. ¿Se entiende? Es la marca. La marca alpaca Perú la ha impuesto. Es más, es su animal de bandera. Hoy hablar de alpaca es hablar de Perú. Bueno, nosotros lo que estamos buscando es posicionarnos en ese mercado. Por eso la importación de las alpacas va no tanto a mejorar la fibra nuestra, sino a poder decir que salimos al mercado de la alpaca también. ¿Y cómo podemos llegar a visualizar la hibridización en esta llama? Si vos lo comparás con una llama de manual, vas a ver que es un animal mucho más petiso. Un animal que tiene, fíjate el calce de pelo en las patas, tiene pelo hasta entre medio de las uñas, eso es característico de la alpaca. El pelo avanzando sobre la cabeza es característico de la alpaca. La llama es un animal de cabeza limpia, una cabeza más aguanacada o más acaballada, no porque la estructura ósea sea distinta, porque es igual, sino porque el pelo queda mucho más atrás y no crece hacia adelante. Y lo que vas a ver es un animal más petiso, el despeje de la panza del piso más corto. Una llama carnicera, el lomo de ella me llegaría a mí al hombro aproximadamente, ¿no es cierto? Esas son las diferencias básicas en el fenotipo. Y el tema es la cobertura y el rendimiento en kilos de fibra por año. Este es un animalito de dos kilos y medio por año, mientras que una llama tradicional vos no le sacas más de un kilo, un kilo doscientos y quizá año por medio. Y ahora si hablamos de las alpacas y su importancia textil, ¿cómo se comporta el mercado demandante en la última década? Para que te des una idea, Chile está exportando aproximadamente mil quinientas alpacas por año a Europa. Hoy hay alpacas en República Checa, en Rumanía, en los países occidentales de Europa, España, Francia, Alemania, Inglaterra, en el país de Gales, prácticamente en toda Europa hay animales de estos. Y el grave problema que tenemos, la amenaza inmediata que tenemos es China. China tiene un proyecto de convertirse en el tercer productor mundial dentro de diez años. Y está absorbiendo toda la alpaca que le quieren vender de todo el mundo. En este momento hay acá en la Argentina tres traders chinos tratando de comprar llamas y alpacas para llevar a China. China es el primer industrializador mundial de la fibra de alpaca. En este momento le sacó toda la parte industrial, toda la industrialización de los vellones que antes se hacía en Inglaterra, en Escocia, en Italia, todo se está haciendo en China. Hoy el primer productor mundial de hilado de alpaca es China. Pero el proyecto de ellos en diez años es terminar y hacer todo el proyecto, criar los animales y vender las prendas terminadas. La puesta a punto de una adecuada estrategia sanitaria, reproductiva y nutricional permite lograr cargas por hectárea óptimas para mejorar el negocio. Si vos me preguntás cuál es la relación carga animal por hectárea, estamos hablando de vaca por ocho. Donde vos podés poner una vaca, podés poner ocho llamas. Yo digo que la gran ventaja y lo que me hace la diferencia respecto del bovino es el valor agregado. Yo en realidad digo que en el campo no crío llamas, yo crío pulóveres. ¿Por qué? Porque yo hago el ciclo completo. Es como si un productor vacuno pudiera tener su restaurante y vender el bife de lomo al plato. El valor agregado que vos ponés en la cadena es lo que te hace la diferencia. La gran diferencia entre esto y el vacuno, que yo para ponerle valor agregado a esto prácticamente no necesito inversión. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos en este momento el hilado, estamos en dos caminos, un hilado artesanal o un hilado industrial que nos lo hacen a fazón tenemos nuestras diseñadoras y nuestras tejedoras que trabajan también a fazón sea a máquina o sea a mano y tenemos el producto terminado y pagamos solamente la mano de obra de eso, no tenemos una sola instalación. Yo no tengo una máquina mía propia. Entonces cualquier productor de esto puede terminar sacando su marca de ropa al comercio o al público directamente sin tener una inversión en la cadena industrial solamente en la producción de los animales. O sea, el horizonte que yo tengo es poder llegar a una producción textil para salir a competir por ejemplo con Lacoste o con alguna de esas marcas que hoy están produciendo eso en Perú. En realidad yo apunto a un mercado que llamo A1, ni siquiera el ABC1. O sea, prendas de muy alto valor agregado, con muy buen diseño, con muy buena calidad textil, para eso necesitamos buena calidad de animales, buen proceso de industrialización y muy buenos diseños y poder con eso llegar a las tiendas europeas o norteamericanas o japonesas o chinas. Esa es un poco la idea.